Ponte manos a la obra con el apasionante set Lego Techique equipo de trabajo en carretera, compuesto por dos vehículos. Contiene un camión con mecanismo de dirección, contenedor basculante y remolque desmontable, así como una excavadora con orugas, y superestructura giratoria equipada con brazo y pala móviles. Este detallado set 2 en una cuenta con una clásica combinación de colores en naranja, gris y negro. Conviértelo en un mini y tan lleves con esparcidora para disfrutar de una doble experiencia de construcción y juego. Ambos modelos se pueden construir siguiendo las instrucciones interactivas en 3D que proporciona la app gratuita Lego Building Instructions. Incluye un camión con mecanismo de dirección, contenedor basculante y remolque desmontable, así como una excavadora con orugas, y superestructura giratoria equipada con brazo y pala móviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!